Una toma de decisión rápida porque tampoco se puede especular por muchos motivos. El Cádiz, en reunión urgente del Consejo de Administración, el consejero responsable de la área jurídica ha decidido reclamar la alineación indebida del Real Madrid. Hay cosas que están por encima de todo, que es el respeto al fútbol, a los aficionados, a la historia de la entidad y por lo tanto hemos decidido hacerlo con dolor en el corazón porque es un club amigo, pero con una decisión firme y tomada por unanimidad. Hola, presidente. David Martínez, Televisión Española. Quería si pudiera ser que nos contara cómo se ha alterado. Le hemos visto en el palco recibiendo llamadas con el teléfono y tal. Y bueno, cómo ha sido ese proceso desde que se entera hasta ahora mismo, ¿no? Bueno, pues no ha habido partido desde ese momento, ha sido al principio. Ha ido llegando la información técnicamente, que es lo que pasaba. Una alineación indebida que suponía a esta altura de la competición y a partir de ahí, pues, sopesar bien la decisión que teníamos que tomar, los pros y los contras, reunión con los compañeros de consejo y toma decisión. Creo además que he visto a lo largo de los minutos cómo se iba calentando la cosa y cómo se requería de una decisión rápida. Y creo que en ese sentido hemos sido responsables con lo que suponía la decisión. ¿Qué tal? Diego Miguel Fernández, de Deportes 4. Me gustaría saber si alguien del Real Madrid, en este tiempo, desde que recibieron la noticia, ha hablado con ustedes y, en ese caso, ¿qué les ha dicho? No, vamos a ver. Yo he hablado durante todo el partido con la gente del Madrid y a mí nadie del Madrid me ha llamado para nada. Nosotros hemos tomado la decisión nosotros de forma autónoma y ahora, lógicamente, llamaré al agente del Madrid y le comunicaré la decisión porque son amigos, pero entendía que tenía que hacerlo después de la rueda de presa. Hola, presidente. Buenas noches. Aquí en directo para el larguero de la cadena SER. En referencia a lo que me preguntaba mi compañero sobre si usted ha hablado con alguien del Real Madrid, ¿hay diferentes interpretaciones o parece que puede haber diferentes interpretaciones de la norma que no queda del todo clara? ¿Ustedes tienen claro que el Real Madrid ha cometido alienación indebida? No. Nosotros tenemos claro que vamos a reclamar la alienación indebida y después de qué se proceda según derecho. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches. En directo para el primer toque de onda cero. No sé si en el palco, durante el partido, usted ha tenido conversaciones con los representantes del Real Madrid a propósito de todo esto. Hombre, claro, los tenía a mi lado. Se han enterado por mí porque ha sido todo sobre la marcha. Me ha llamado un compañero de consejo, me ha extrañado que un compañero de consejo que estaba sentado al lado me llame y obviamente le he cogido el teléfono. Y a partir de ahí se han enterado por esas circunstancias. Y ellos, lógicamente, se han quedado sorprendidos como yo. Y a partir de ahí hemos recabado la información necesaria y hemos, como ya, no voy a repetir lo que ya he dicho antes. Para tomar la decisión de denunciar, ¿habéis visto algún precedente muy parecido, similar o idéntico? Hoy en día, Alfonso, te puedo decir que como fluye la información es casi al segundo. Y tengo correos, whatsapp, mensajes de no sé cuántas veces en las que anteriormente, en circunstancias parecidas, pues se ha tomado esa decisión y ha sido, al final, una alineación indebida, como ha sido el caso. Pero bueno, el consejero responsable de áreas jurídicas estudió la normativa durante el partido y para nosotros está claro, pero insisto, que nosotros reclamamos y el que sea tiene que tomar la decisión, según derecho. Presidente, aquí Leandro Iglesias de la Sexta. ¿Usted personalmente ha tenido alguna duda para denunciar? Hablaba antes del Consejo de Administración, por unanimidad. ¿Usted personalmente ha tenido dudas? Son decisiones complicadas de tomar, no por el hecho de no tenerlas claras, sino por lo que significan. El Madrid es un grandísimo club, es el club más importante de la historia del fútbol. Es un club que supone y que está seguido en todo el mundo. Es un club admirado en España, es un club admirado por mí. Por lo tanto, no son decisiones fáciles. Eso no significa que haya habido dudas, porque aquí estamos inmediatamente después de terminar el partido.